Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras, se me sube el corazón Me va a pintarle el corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando El cuerpo y el río, llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu clínica, también tu anatomía La cerveza y el tequila, tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Con tremenda nota Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Quiero estar contigo, quiero bailar contigo, ya no puedo más Tu boca es mía, bailando